Hola parcerio y parceras, estamos en un nuevo canal y volvemos a otro soy y esta vez estamos en la segunda parte de lo que sería el de como pasar más rápido el segundo sea, en este caso el anterior video era el primer sea, ya vamos a subir lo que sería el de segundo sea, ya que un poquito demorado de mi parte la verdad, pude haberlo subido rápido, pero bueno ya que muchas personas pasan un poquito como quedadas en el segundo sea, ya que cuesta un poquito, ya que es el mismo error que nosotros cometemos en el primer sea y es fijarnos en otras cosas que no se dan parmear, pero bueno hoy vamos a explicar todo eso, vamos a explicar también para que guardamos los del primer sea, que de pronto no han visto el video pues se los dejo por aquí en la tarjetita, entonces vamos a empezar a leer, suponiendo que mi niño no te haya suscribido y dejó su chimba de like, pues empezamos el segundo sea. 3 parceros, cual es el primer problema que nosotros cometemos al entrar al segundo sea y es, yo que se, ni a ir a buscar cosas, armas, ítems, parceros, no hagan eso, ahora, aquí en esta primera misión, en esta primera misión, si de pronto ustedes tienen una fruta que no es tan buena y se demora mucho matando a los enemigos, no se vengan con estos, estos primero que todo están muy separados, así que para eso hay esta parte, para esto está esta otra parte, en donde los NPC están más juntos, no es que sirva mucho esta información, bueno la verdad es que sirve mucho esta información, ya que están más pegadito y no pierden tanto tiempo, ahora, digamos si usted tiene una fruta muy buena, yo que se, la brúa o algo, como la magma o cualquier cosa, tienen una fruta buena, decente, entonces pueden y matan a los NPC muy rápido, pues los junta todos acá, y vienen y matan a los otros así, vienen, 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 de lado, de lado, esa es una forma rápida, si de pronto tienen una fruta rápida para matar los NPCs, obviamente en esta primera zona, aquí en este segundo sea, importa mucho, o importa mucho donde vayan a matar los NPCs, ya que por qué, ahora ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de allí, pero le voy a subir un poquito los gráficos, porque esta mierda se ve muy fea, listo, vamos a tomar el ejemplo de allí, que yo perdí mucho tiempo en esta parte, porque en esta misión, que es la segunda misión, de este segundo sea, la primera misión es con estos, con los que están acá, con los piratas de S.W.A.N. de O.F.A.M.G.O. ahora, cuando uno termina esta misión, pues está la segunda misión, que son estos, el personal de fábrica, no hagan esta misión, no la hagan, al menos de que necesiten el ítem que esté botan, que es un material radiactivo, al menos de que lo necesiten, ya matenlo, pero que si es para farmear, si está en este nivel, no lo hagan, ok, yo creo que no tengo ni uno, no tengo ni uno, vaya mierda, bueno, no lo hagan, o sea, porque están, primero que todo, están muy separados, y a pereza, es más breve matar a estos, que están más pegaditos juntos, y hay más, están muy pegaditos, weón, veanlos, hay 2, 4, 3, 4, 6, hay 6 NPCs, que todos están demasiado pegaditos, a diferencia de allí, que hay 3 en este lado, otros por allá, otros al fondo, se quedan muy separados, así que mejor maten estos de acá, y ya la tercera misión de esta, sería la de matar a, matar a, matar a este carechín, vaya a Jeremy, también está la de matar a diamante, que es muy recomendada por la espada, ahora, 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 se acuerda que nosotros habíamos guardado lo que serían los, los códigos de, los códigos de x2 de experiencia, aquí lo tienen que usar, pero no en esta parte, ok, use esos códigos en esta isla, porque en esta isla, esta isla es una de las más difíciles de subir, o sea, créanme que es un poquito difícil subir en esta isla, así que, esos códigos lo usan aquí, ya, úsenlo en esta parte, bueno, ahora, digamos si ustedes están en un servidor público, y sale, y sale este carechín, va de, sale factory, si sale factory, y ustedes son nivel bajo, y están en un servidor público, no vengan a hacer factory, al menos que quieran subir un poquito de maestría, pero no es muy, no es muy recomendado, así que mejor déjeselo a los otros, que son niveles más altos, obviamente lo van a conseguir ellos, ustedes no van a conseguir nada, porque son niveles bajos, al menos, de que estén en un servidor público, como yo en este caso, yo puedo matarlo fácilmente, si sea nivel 700, al menos en ese caso, ahora, 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 también, no se les olvide, apenas tengan el nivel, hacer nivel, hacer la misión de partilo, ¿por qué? porque eso me va a dar pereza, ya cuando seamos nivel 1500, que es cuando podemos ir al tercer sea, ya nos dará pereza hacer esa misión, ¿qué para qué esta misión? para los que no sepan, esta misión sirve para ir al tercer sea, desbloquear lo que sería el coliseo, vamos a ir allá, al estar aquí en el coliseo, podemos aquí desbloquear, o sea, abrir las puertas liberadas a todos los prisioneros que hay, y poder hablar con King Red Real, que cuando seamos nivel 1500, podemos ir al tercer sea, bueno, ok, entonces, cuando puedan hacer esta misión, la hacen, ¿verdad? ahora, 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 hay otra cosa muy importante, weón, que también hay una isla que es un poquito difícil, que también recomendaría yo usar el x2 de experiencia, que es la montaña de nieves, esta isla es una mierda, weón, porque primero que todo, no tiene un boss como para aumentar más rápido el nivel, y aparte de eso, si ustedes son logias, solo van a poder con estos de acá, así que de pronto son logias y son muy perezosos para, para, para ponerse bien trajer, y hacer los NPCs de allá que tienen aquí, o ya están muy acostumbrados a la logia, entonces, ¿qué dicen con estos? también están muy pegaditos, la mejor fruta que yo recomiendo para este caso, o sea, aparte de que búa es la mejor para toda para farmear, hay otras, la magma es una de las mejores, en este segundo se van a poder conseguir más rápido frutas, también la brisa, la brisa es demasiado buena para farmear, y toda fruta logia que tenga una F que tenga daño, como sería la veneno, cosas así, les puede servir mucho en estas islas, ahora, no se les olvide, que en este caso nosotros tenemos ya desbloqueado los traidos, los comercios, ya podemos comerciar, las frutas que tengamos, podemos comerciar por una fruta que nos sirva, la más recomendable es que consigan la búa, sí o sí, porque con esa nos pueden ayudar mucho a farmear, así que lo más recomendable es que consigan la búa, eso sería lo más básico para pasar rápido, usar los códigos en esos momentos precisos, también, o sea, no distraerse, o sea, hacer todo bien chivita, ta ta ta, ahora, hay un bug, hay un bug, que si ustedes son bugas, son bugas awakening, obviamente piden ayuda, o entran a mi servidor y piden ayuda, si pronto va de aquí, que sea buena gente y le hagan el favor, pueden hacer el bug de la búa, que es muy recomendable, muy recomendable, para qué, para el tema del barco embrujado, que está por allá, en ese barco embrujado, usted no puede usar esta transformación fácilmente, porque no va a haber nada y se ve horrible, o sea, no va a farmear tranquilamente, así que lo más recomendable es que hagan el bug, ta ta ta, ok, es difícil de que salgan, y es que cuando se transforman, hay que transformarse normal, y des transformarse mientras se ponen la espada, a mí me sale, ok, está un poquito difícil, me salga, puta madre, ok, parceros, después de un rato estar intentando, por fin me salió, o sea, un poquito difícil de que te salga el bug a la primera, pero de que sale, sale, ya, de que sale, sale, aquí estaría el bug, aquí tenemos la espadita, ta ta ta, pipapú, es muy chingada, bueno, a mí me gusta mucho, y es demasiado buena, en este caso, para los que estamos en esa isla, la del castillo, nos va a facilitar mucho todo, y aparte de eso, no nos van a hacer mucho daño, ya que no se nos puede acercar demasiado, entonces es muy recomendable este bug, pues será con cualquier espada, creo que con cualquier espada, no creo que haya, vea, no nos hemos ni que acercar, ya, tómalo, 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 entonces si vemos las habilidades, ta 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 normal, ¿sí? normalito todo, este bug es uno de los más utilizados también, así que cuando usted esté en el segundo, o sea, y tenga la bug awakening, si tiene esa oportunidad, intenta hacer el bug, ya que es muy recomendado, veas, ahora sí, vamos a seguir, y es que, y es que, es que no pierda, no pierda el tiempo yendo a raíz, o sea, acá a raíz y corra, entra, entra, y aquí me ayuda a raíz, no, o sea, siempre están ahí, intentando farmear, que es que, fragmentos, que para el tercer sea, por favor, eso hágalo en el tercer sea, y eso, cuando sea nivel máximo, lo más importante, que si ustedes quieren pasar rápido, estos, estos se agine, y llegar al nivel máximo, farmeen, farmeen y farmeen, ahora sí hay una cosa importante, que en este caso no es mucho de farmear, ya iría, todo lo contrario de lo que estoy diciendo, y es sobre las razas, porque es que las razas, tanto la B2 como la B3, nos bufean mucho, así que, eso sí es recomendable, hacer las razas B3, ya en la raza B4, entonces, eso lo vamos a hablar allá, así que, en este caso, sí es muy recomendable, que hagan la raza B3, y ya, y que si puede intentar conseguir, los ítens que dejan los voces, es también muy recomendable, tanto los accesorios, como todo, esto es lo más básico, esto es lo más básico, que tienen que entender, ya después consiguen la triple katana verdadera, y cosas así, o sea, por ahora esto es lo más básico, si quieren subir rápido el nivel, así que, sin más que decir, esto sería todo, voy a intentar también editar este video, editar entre comillas, ya que acá, casi no me gusta editar los puntos videos, pero en este caso, voy a intentar editarlos, voy a intentar hacer los videos más profesionales, así que bueno, sin más que decir, pues me despido, hasta la próxima con interés social, chao, chao, chao,